Salmo capítulo 4 versículo 8 ¿Lo tenemos? Bien, la confianza que viene de Dios Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo Dice el Señor todos juntos En paz me acostaré y asimismo dormiré Porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado Una vez más En paz me acostaré y asimismo dormiré Porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado Vamos a orar Padre Santo en esta noche te suplicamos Te pedimos, te clamamos Señor que tu Espíritu Santo Pueda tomar posesión de este inútil predicador Especialmente de su mente y de su corazón Para que solamente sea un guía Señor A estas grandes verdades que nos vas a regalar Porque necesitamos Dios un ambiente de confianza en medio de nuestras crisis En medio de nuestras pruebas, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestra escasez Señor tú conoces las intenciones del corazón Tú conoces Dios los propósitos por los cuales nos has traído acá Por eso pedimos Señor que tu palabra sea viva, sea eficaz Que podamos salir edificados Señor a través del poder de tu palabra Señor que en esta lectura, que en esta presentación de este mensaje Tu iglesia Señor pueda encontrar esa palabra que su alma anda necesitando En el poderoso nombre de Jesús oramos en acción de gracias Amén y Amén Podemos tomar asiento por favor iglesia La confianza que viene de Dios Este mensaje tiene como propósito El que puedas permitir que Dios, diga Dios Que Dios te suministre la confianza que tu vida necesita Oiga bien, quisiéramos pues que sea el Señor El que realmente te dé esa confianza que tu vida necesita En ocasiones a mí me ha pasado que hay ovejas que pasan situaciones Bien difíciles y por más que yo le digo Hermano contrólese, hermano no haga una tontería Hermana por favor se está precipitando Y quisiera y le digo tenga confianza en Dios Ahora pero y terminan oiga bien Complicando su problema Pero debido a que es, a que no permiten que Dios Le dé la confianza que su vida necesita Por eso esta noche quisiéramos que tu le permitas a Dios Que reciba de él esa confianza Especialmente en esos momentos de prueba Puede decir prueba Quiero, siempre digo esto Aprenda a diferenciar en algunas circunstancias de usted Una es, hay algunas cosas complejas Que realmente son el resultado de la disciplina de Dios Amén Hay cosas que uno dice Esto ya sé, me pasa porque me he portado mal Y como soy hijo especial de Dios Y Dios al que ama, castiga Amén A mí mira como me ama Dios Ligerito me saca a luz mis moviditas O sea, Dios realmente tiene sus maneras De cómo tratar con uno Entonces habrán circunstancias Donde usted va a decir No, esto es el resultado Definitivamente De que Dios está tratando conmigo Ahora, pero hay otra situación Que son las pruebas Oiga bien y dice Que él no permite pruebas Que nosotros no podamos sobrellevar Hay ciertas cosas que Dios Tiene un propósito Y eso es lo que Falta poder que usted descubrir ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito? De que Dios me haya traído este país ¿Cuál es el propósito? De que me haya puesto de pareja Con ese gorila ¿Cuál es el propósito? Y vamos a empezar A entender y a comprender Pero claro con la paciencia Pero claro con Con la confianza en Dios A ver, yo no sé ¿Cuántos han ido donde un doctor? Amén ¿Cuántos han sido operados acá Más de alguna vez en la vida? ¿Qué han tenido que hacer? Poner la confianza en el doctor Y se han dejado ¿Qué? ¿Operar? ¿Se han dejado tocar? Amén ¿Pero por qué? Porque confían en el doctor ¿Verdad? Ahora vea E igual Se me vienen a la mente Un montón de exámenes Que hoy Que antes le decían al hombre Pero bueno mire El caso es este Un creyente Que confía en Dios Siempre refleja seguridad Un creyente Que siempre confía en Dios Va a reflejar Seguridad en su vida Seguridad Cuando escribía esto Siempre se me vienen Esos momentos Créamelo Si alguien que en el antiguo Testamento Uno admira es a Moisés ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se controló En esos momentos Tan difíciles De bregar Con un gran ejército Egipcio Con faraón Endurecido Su corazón Y ser perseguido Pero él Realmente siempre Reflejó seguridad En Dios Supo controlar El miedo Supo controlar La impaciencia Claro pasó Por una gran formación Él Que es también Lo que Dios También quisiera Que nosotros Lográramos aprender Por medio de las pruebas Ahora Entonces vea Cuando usted refleja Confianza en Dios Usted sabe Que siempre cumplirá El Señor Hasta el final Los propósitos Que tiene para usted No lo va a interrumpir Con todo decía David Jehová Cumplirá Sus propósitos En mí Si Dios A usted Oiga bien Lo ha escogido Para planes Y propósitos Nunca lo va A dejar perecer Nunca Y aunque el hombre Quiera Interrumpir Interrumpir Los planes Y propósitos Me acuerdo Esta Le voy a decir Dos ilustraciones Para que me lo entienda La primera de ellas Mis amados Lo primero Lo primero Que quiero que me entienda Es esto Dice que el pastor general Cuando él sintió Su llamamiento Al pastorado Se vino A Chatanuga Tenesí A estudiar Teología Y que cuando Se fue A la embajada Americana Para pedir La visa Del pastor Junior Dice que El embajador El de Migración Le dijo Que él No podía Viajar Y dijo Mire Eso es lo que Dice usted Pero usted Se está metiendo En un problema ¿Cuál es el problema Que se está metiendo? Que si usted No permite Que nosotros Viajemos Y vayamos Hasta allá Usted se va a encontrar Peleando con Dios Así que yo no lo estoy Amenazando Porque recuerde Que no hay que pelear Con los americanos Amén Ok Usted dígale todo así Levanta la patita Levanta la patita Haga el muertecito Haga el muertecito Verdad No pelees con ellos Eso de andar nosotros En marcha ¿Cuál? Nosotros los cristianos Doblamos rodillas Y pedimos misericordia Pero el punto es Mis amados Que estaba Tratando de Interrumpir Pero él Como había confiado De que el llamamiento Provenía de Dios Él sabía que al final Dios Iba a cumplir Sus propósitos Entonces No importa Oiga bien Si en su vida Usted Va a parar A un hospital Pero si Dios Tiene planes Todavía para usted De ahí el Señor Lo va a rescatar No importa Que usted vaya a parar A una cárcel Porque si Dios Todavía tiene planes Para usted Dios lo va a liberar No importa Que su vida Familiar O cualquier cosa Se venga abajo Cuando Dios Ha sido Lo ha elegido Oiga bien Él va a cumplir Sus propósitos En usted Va a terminar Una obra Que tiene planeada Para usted Y va a comprender Esa maravillosa Palabras Que los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan Ah Bien Él va a cumplir Él va a terminar Los propósitos Hay muchas cosas Hay muchas cosas Que tiene pendiente Para usted Ahora Otra cosa Mis amados Es bien importante Cuando usted confía O tiene seguridad En el Señor Oiga bien Difícilmente el hombre Será capaz De detenerlo Cuando usted Cuando usted refleja Seguridad En el Señor Oiga bien El hombre Nunca lo va a poder Detener Nunca se va a poder Meter el hombre Contra los planes De Dios Que tiene para su vida Y cuidado Oiga bien Porque algunos Se van a encontrar Peleando con Dios Y eso es bien importante Tenerlo por seguro Hay Las iglesias Por ejemplo Enfrentamos Esos desafíos Hay gente Que está En contra De que se establezcan Más iglesias Ay Ya vienen otra vez Esos aleluya Ya vienen a hacer Una gran bulla Si Y porque no se congregan Solo el domingo En la mañana O sea Hay gente Oiga bien Que la iglesia Del Señor No les No les No les parece Les es ocasión De tropiezo Ahora Pero no pueden Detener la iglesia No la van a detener ¿Por qué? Porque a la iglesia Le pertenece a Cristo Y las puertas De la vez No prevalecerán Ahora Pero es bien importante Oiga bien Una persona Que siempre Refleja seguridad Sabe que difícilmente El hombre Va a detener Los propósitos Del Señor No lo puede No pueden Detener la iglesia No la pueden Detener Especialmente En aquellos países Que ahorita Estamos enfrentando Cosas bien difíciles Sabe que Si de algo Estamos bendecidos Nosotros Es que Que hay libertad De religión Aquí si podemos Andar libremente Una biblia Podemos Hacer cualquier actividad ¿Por qué? Porque hay países Donde tristemente Logra y entiende Porque con el Señor Aflojando Aflojando y cooperando Aflojando y cooperando O sea Aquí no se trata De endurecer Nuestro corazón El Señor Mis amados Difícilmente El hombre puede Tener esos propósitos Sabe que un creyente Que confía en Dios Y que siempre Refleja seguridad Sabe perfectamente Que Dios Cuenta con los medios Sobrenaturales Para defenderlo Si usted confía En Dios Oiga bien Va a saber Perfectamente Que el Señor Cuenta con los medios Sobrenaturales Y esta es una De las cosas Que en lo personal Me encanta Porque Dios Es un Dios Impredecible Dios no tiene Una norma De como obrar Dios siempre Lo hace De manera Impredecible Donde usted Menos lo espera Donde usted Menos sienta En el tiempo Que usted no cree Ahí va a estar Dios obrando En su vida Pero que tiene Un hombre Que confía en Dios Siempre va a reflejar Seguridad El Señor Le va a suministrar La valentía Que necesita En sus momentos Difíciles En esos momentos Que usted está Flaqueando No se preocupe Contamos con el Espíritu Santo Para que nos ayude En esos momentos Mis amados Que usted siente Que va a estar flaqueando No se preocupe Porque un creyente Que confía en Dios Siempre va a reflejar Seguridad Ahora Vamos a ver Entonces Mire Una persona Cinco Cinco cosas Seis Seis cosas Que refleja Un creyente Que desarrolla La confianza En Dios Veamos Veamos un creyente Que desarrolla La confianza En Dios Mire hoy Estaba leyendo Una noticia Que me impactó Tanto En noticias Univision 34 Que había Una mamá Embarazada Que tuvo Un accidente Al parecer Y le decretaron Muerte cerebral Y estando embarazada Y le faltaban 54 días Para vivir Esa niña Y gracias a Dios Hoy Hoy nació Esa baby Digo yo Cuando Dios Tiene planes Y propósitos Para alguien Aunque ese cuerpo Este muerto De que nace Nace Digo yo Que planes Tendrá para esta niña Que Dios Permitió Que naciera En un cuerpo Declarado Ya muerto Interesante Ahora Eso que me dice A mí Que Dios Está pendiente De lo más Ínfimo En nuestras vidas Y me encantó Tanto Y dije Wow Señor Quizás esta niña Va a decir Aún desde el vientre De mi madre Dios Ya me había escogido Mi mamá Cuando yo estaba En su vientre Ella estaba muerta Pero el dador De la vida Quiso que yo Viniera a esta tierra No sé que va a hacer De Dios esa niña Pero para que La haya dejado Estaba viviendo Otro Otro video En las redes sociales Donde de repente Un hombre Está en un río En un laguito Y con una vara Empieza a jalar Una bolsa Y en esa bolsa Venía un recién nacido Tal vez el hombre Lo había votado Pero Dios Siempre tiene planes Para con alguien Yo no sé Cuál es tu pasado Yo no sé De dónde vienes Pero déjame decirte Que Dios todavía Tiene planes Maravillosos Para tu vida O sea A Dios No le interesa Tu pasado Dios lo que quiere Hacer de ti Es una nueva vasija Comenzar algo De nuevo Ahora pero Para que Dios Comience algo De nuevo En tu vida Tienes que desarrollar La confianza En Dios Tienes que permitir Que Él empiece A obrar En todas las áreas Que Él considera Que necesitas Veamos En primer lugar Un creyente Que desarrolla La confianza En Dios Conoce la bondad Decía Se portan mal Y que hay veces Le damos algunas cosas Porque los amamos No por su comportamiento Porque los amamos Por eso es que le damos En ocasiones No porque se portan bien Sino porque usted Ama a sus hijos Entonces Dios Realmente también En ocasiones Nos muestra A su amor Nos hace justicia No por nuestro comportamiento Porque no hay Ni un justo Ni siquiera uno Y entonces Pastor ¿Por qué le va a ¿Por qué? Entonces ¿Por qué me va a contestar Dios? Porque te ama Por favor No venga delante De Dios Ay Señor Yo te predico Siete veces A la semana Voy a ganar Almas Estoy estudiando En el colegio De teología Marido De una sola mujer Condominio propio No tomo No fumo Entonces Señor Mira Acávate a mi vecino No Dios realmente Obra en la vida De sus hijos ¿Sabe por qué? Por amor Por amor Por ese gran amor Que le tiene Entonces cuando usted Desarrolla la confianza En Dios Oiga bien Dios a usted Le va a ayudar Por amor Se va a manifestar Su misericordia La misericordia Más que nuestras obras No si hablamos Hermano A mi me sucede Cuando hay algunas ovejas Que pasan por ciertos momentos Difíciles Le contaba que la vez Pasado una hermanita Se quedó sin trabajo Y no tiene esposito Para que lo mantenga Aunque hay esposas Que mantienen a su marido Pero aquí no hay Amén Gloria a Dios Entonces mire La pobre señora Se quedó sin trabajo Y yo Mire Créamelo Créamelo así Que cuando ella Me contó ¿Verdad? Estoy orando Por otro trabajo Y yo me fui a la oficina Yo me fui como niño Niño enojado No señor No es justo Le dije Si esta mujer Sirve en la iglesia Si esta mujer Diezma en la iglesia Si esta mujer Solo vive para ti señor No es justo Dale un buen trabajo Dale un buen trabajo Y si me permití señor Dale un buen marido Le dije también Vea Ese ya era combo Porque ella no quiere Pero yo estoy orando También para que la preñe Digo para que tenga marido O sea Vea Me dice amado No es justo Le digo No señor Yo me pongo Pero ella no lo estaba pidiendo Pero créamelo Que usted Usted no necesita hablar Dios conoce su corazón Y entonces Esa manera Que usted tiene De buscar de Dios Eso es buscar La justicia del señor No por nuestras obras No creernos Algo que no somos Sino por pura misericordia Cuando usted desarrolla La confianza en Dios Usted sabe Que lo que tiene Que lo que es Y todo lo que le va a bendecir Es por pura misericordia Y bondad de Dios No es por su capacidad No es por Por absolutamente nada Y esto es lo que David En este salmo Oiga bien Desarrolla Una confianza en Dios Oiga bien Es por la bondad De su justicia En segundo lugar Sigamos el versículo 1 Por favor Dice Respóndeme cuando Clamo Oh Dios De mi justicia Cuando estaba Que dice ahí En angustia Tu me insistes Que En sanchar Alguien que Desarrolla La confianza En Dios Sabe que el señor Tiene su manera De obrar Dios tiene su manera De obrar Una de las cosas Que yo le quisiera decir Esta noche Es que El tiempo De Dios Es perfecto El sabe Sus tiempos Y sus sazones En su vida Y siempre He creído Yo no sé Usted A ver Cuántos Tiene un hijo De Siete años Abajo Ah ok Hermano Es el tiempo Que usted le regale Un BMW A Benjamín Por qué Primero Porque salió Loco Altata Pero aparte Ni alcanza Los pedales No es el momento Usted cree que Será hora De que le mande Un buen celular No lo va a cuidar Si él es loco El niño es peor Amén Yo quiero Que entienda Que hay cosas Que los tiempos De Dios Son perfectos Y hay cosas Que usted quizás Está pidiendo Y tal vez No es el tiempo Por qué pastor Porque algunos Necesitamos Madurar más Amén Así es el cerebrito Que tenemos Porque somos Bien infantiles Porque hay cosas Que todavía No hemos aprendido A madurar Por eso En ocasiones Dios Nos da lo que queremos Porque dice Y para qué te voy a dar Eso si no lo vas a cuidar Para qué te voy a dar Eso si todavía No lo sabes manejar Antes de que le pidas Algo a Dios Por favor asegúrese Que está capacitado Para saberlo manejar Porque entonces Mejor dígale Señor Ahí dame A mejorar Quizás A perfeccionar No sé Pero en ocasiones Dios oiga ven Tiene su manera De orar Y su tiempo Es perfecto Su tiempo Es perfecto Por favor También otra cosa Que usted debe ser Muy sincero Con Dios Es que Si lo que usted Le está pidiendo Le va a servir De piedra de tropiezo Mejor que no se lo dé Si lo que usted Le está pidiendo Lo va a alejar De Dios Mejor no Si así está bien Aunque no duela Aunque le tenga Que cantar La alabanza Esa Sola con mi soledad Aunque tenga Que cantar Esa alabanza Pero si va a venir Una persona Que te va a servir De piedra de tropiezo Que te va a sacar Del evangelio Que te vas a terminar Revolcando Con las mundanalidades No vale la pena Aunque duela La soledad Aunque sientas Tristeza Aunque desees Una colchetrip En invierno No importa Pero si eso Te va a servir De piedra de tropiezo El Señor Sabe sus tiempos El Señor Sabe como lleva Tu vida Porque el Señor Es perfecto Amén Dios tiene su manera Dice Me hizo ensanchar No se preocupe Si usted ha venido Para ganar territorio En su vida Usted va avanzando Usted va avanzando En su vida Pero por favor Y como es que usted avanza Porque va a desarrollar La confianza en el Señor Y los métodos Los métodos Yo he visto Tanto caso Pensemos en En el más común Pastor se me fue El hombre Y yo Ay gracias a Dios Que este fue Pedazo de hombre Digo yo Pero lo digo Por dentro No lo digo Por fuera Porque acuerde Que Dios Amor Amén Entonces se me fue El hombre Que no se que Que no se cuando Y mire pastor Y ya le fui a rogar Ya le fui a llorar Y entonces le digo Empezamos nosotros Oiga bien Y mire pastor Esta es mi foto Cuando era soltera Mire, mire, mire Y este es cuando Ya está casada Mire, no nos sale Hermana Ah es que no me Alcanzaba el lente Dice la muchacha Pero mire como estoy aquí Y esto se lo debo Al sacrificio De este hombre Que no se que Mire, yo le di Bueno y empieza Le digo yo Ok hermano No se preocupe Y quien es el amante Y ya cuando me la enseña Y no tiene una hermana Le digo yo Guau, aquí Aquí esto está perro Le digo Solo nos queda que Orar Solo nos queda que El triángulo del éxito Y dejar que Dios Use sus métodos ¿Me entiendes? Y acuérdese que el amante Es una gran interesada El amante es el billete Entonces como quiere usted Que haya una separación De su amante Ore para que Su marito se quede Sin trabajo Y a ver si va Lo que va a hacer esa mujer Es que se va a conseguir otro Para que la mantenga Porque va a decir Yo no me Me vine de Guatemala Para irme a Guatepeo Yo me salí de Guatemala Para venir a Estados Unidos No quedarme allá Con los islámicos Vea No Entonces vea Pero Dios tiene sus maneras De repente aparece el hombre Pastor me está llamando Y cuéntenme ¿Y qué le pasó? Ya lo dejó la mujer No lo aguantó Mucho roncaba Si yo ¿Por qué me ponía Tapones aquí? Le decía Frente O sea Y empiezan los métodos De Dios ¿A qué? A humillar Aquel que se ha creído Más en la vida De la persona Dios tiene sus métodos A mí me da risa Cuando Dios Cuando hay un hijo de Dios Que anda de rebelde Y que ella empieza No si yo quiero Me congrego Si o no No si no congregarse Tan seguido es malo Y empiezan Verdad Los argumentos Bueno Para aquellos que nos están viendo Si yo por internet Lo veo Dios tiene sus métodos Y de repente Te quita O te manda Donde tú No quieres ir Y me han tocado A mí Había un joven Me acuerdo yo Este de la ilustración Siempre la pongo Hay veces Jaime se llamaba Estaba yo predicando Allá como en el 93 94 En el paraíso Chalatenango Venía un joven Para acá Para el norte Venía Venía de manera ilegal Y por tantos domingos Había estado ahí Y le decía Jaime Recibí a Cristo Como tu salvador personal Mira vas a un viaje Tan incierto Llévate a Cristo Hombre Caminar con Cristo Me dijo yo Eso todavía No es para mí Yo estoy muy joven Decía él O sea que ignorante Vea Yo estoy muy joven Bueno y se vino Mire se le perdimos la pista Como por 45 días Allá me hablan Y me dicen Aló Si usted es el pastor Edwin Si Fíjese que aquí En un hospital De nuestro país Que es el hospital Rosales Ahí se llama Le hablamos del hospital Rosales Me dijo Este Ay yo pensé que hay maternidad Le dije Que es otro Donde solo hay embarazadas Entonces me dijo Fíjese que aquí hay un joven Que dice que usted es su pastor Y como se llama Jaime tal Me dijo Hoy soy su pastor Dije yo Y entonces Fui en la mañana Lo fui a visitar Lo empecé a buscar En todas las camillas Y lo voy encontrando Todo vendado Como que era momia Y una operación Y una operación De cíper Le decimos nosotros Desde aquí Hasta aquí Una exploratoria Que le hicieron Lo habían golpeado En el camino Lo habían deportado Bueno y todo Y entonces Fueron mis palabras Bien bonitas Dios te bendiga Jaime Le digo Amén Me dijo Te quisiera hacer Una pregunta Le digo Y hoy así Así como estás No quisiera Recibir al Señor Como tu salvador Personal Si pastor Me dijo Si parejo Lo mandé a llamar Dije Dios Y sus Métodos Como algunos No quieren entender A las buenas Que hace Dios A las malas Pero con amor Porque yo nunca He visto Que un padre Castigue por odio Si que disciplina Un hijo Por no Uno lo hace Por amor Para que no comete Para que sea Más educado Para que se tenga Principio y valores Bueno tantas cosas Entonces vea En ocasiones Mis amados Dios tiene su manera De obrar Y es impredecible Cuando menos sienta Hermana de ese hombre Le va a estar tocando Otra vez a su puerta Y ábrale por favor No pastor Ya tengo otro Va a decirle hermano Es un chiste Que solo para mí Pero bueno Vea Dios tiene su manera De obrar Dios tiene su manera De obrar Que hay que tener Nosotros Confianza en el Señor Pero Dios Tiene sus maneras Avancemos Mire Alguien Un creyente Que desarrolla La confianza En Dios Sus peticiones Son de limpia Conciencia Versículo 2 Ahí en el versículo Hijo de hombre Hijo de hombre Dice Hasta cuando Volveréis Perdón Si Hasta Estamos ahí En el 4 2 Verdad Hijo de hombre Hasta cuando Volveréis Mi nombre En infamia Amaréis la vanidad Y me buscaréis Sabed pues Que Jehová Escogido Al piadoso Jehová Oirá Y yo a él Clamaré Mire Sus peticiones Mis amados Son de limpia Conciencia Usted A quien le va a pedir A Dios Y que le vamos A pedir Le vamos a pedir Conforme al Espíritu Sabe que Un buen creyente No puede No puede pedir Cosas malas Por alguien No puede Mis amados Y una cosa Que yo le voy A recomendar Es que usted Aprenda A bendecir A sus enemigos Aprenda A bendecir A aquellos Que le vaya bien No se deje Llenar de envidia Bendiga A los hombres Y por qué Paso Porque usted Está confiando En Dios No se preocupe Aprenda A bendecir Al que lo maldice Y por qué Paso Porque usted Está confiando En Dios Usted no está Esperando Ayuda del hombre Usted está Confiando En la ayuda De Dios No se preocupe Mire Otra cosa Bien importante Mis amados En cuanto a Que un creyente Desarrolla la confianza En el Señor Para ir terminando Otra de las cosas Importantes Que él Sabe reconocer Su elección Yo quiero decirle Algo Usted no ha buscado A Dios Dios lo ha buscado A usted Dios lo anda buscando Dios lo ha buscado Y le ha puesto Cosas En el camino Para que usted Busque del Señor En ocasiones Pone a personas Personas Lindas Samaritanas Hospitalarias Y que lo van a traer Al camino del Señor Otra vez Dios lo va a llevar A un trabajo Donde va a conocer A un cristiano Y ese cristiano Le va a hacer La mejor invitación De su vida Venir a la iglesia Del Señor De repente Usted se va a encontrar Alguien en el bus Y esa persona Le va a hablar Del evangelio De Cristo ¿Por qué? Porque le desea Lo mejor para usted Y cuando ya Usted recibe A Cristo Como su salvador Personal Sabe que entiende Que Dios Siempre Lo anduvo buscando Siempre Lo que pasa Es que nosotros En ocasiones Lo habíamos rechazado Yo tengo Tan presente Las veces Que el Señor Me buscó Antes de mi conversión Yo recibí a Cristo A la edad De 22 años Hoy tengo 44 Haga la cuenta Y aúye si quiere Pero antes de eso Yo recuerdo Las veces Que Dios Me buscó Recuerdo Las veces Que entré A una iglesia Cristiana Y llegaba Solo a burlarme De las hermanas Tapaditas De las hermanas De largo Y ahí De la manera Y que iban A la iglesia Yo me burlaba Bien recuerdo El día Que llegó Un pastor Y me dijo Que recibiera Cristo Como mi salvador Personal Créame Lo que mi vida Hubiera sido Menos sufrida Mi vida Hubiera sido De menos Fracasos De menos Equivocaciones De más servicio Para el Señor Pero como Él me andaba Buscando Pero yo Lo andaba Rechazando Hasta que Después que Tuvo que Usar el Señor Sus métodos Maravillosos Los métodos Del sufrimiento Los métodos Del sufrimiento Por favor Usted y yo Reconozcamos De que Reconozca su elección Quiero decirle Algo bien importante Antes de que Terminemos el servicio Hermano Aunque usted Se quiera esconder Aunque usted Quiera huir De la presencia De Dios No puede Porque Dios La ha escogido Y tiene algo Bien hermoso Dios Para que usted No se aleje Nunca Le da paz En lo malo Que usted anda haciendo Nunca Nunca Le da paz Pensemos aquí Estos hermanos Yo voy a volver A tomar Y esa cerveza Te va a poner Mal del estomago Yo voy a bailar Y esa fiesta Va a haber una redada Y vos te van A arrestar Cualquier cosa Que usted quiera hacer No le va a sentir sabor Usted va a decir Oh y si La verdad que me voy a salir Del evangelio Y yo me voy a meter Con ese hombre Inconverso Y te va a besar Y vas a sentir Bien fello Y lo vas a abrazar Y vas a sentir Que el sudor Como llena El hombre ese Porque vemos Uno que el sudor Viera que rico Es hombre Puro siete machos Y olvídese La transpiración Pero porque usted Es un elegido De Dios Que yo no me voy a Congregar El domingo Voy a jugar fútbol Te vas a quebrar La pata O sea Haga lo que usted Quiera Pero Dios A usted lo ha elegido Y lo tiene En el hueco De la mano De Dios No se puede Usted tiene El sello Del Espíritu Santo No se puede No se puede Y eso Mis amados Que genera Fíjese Que genera Amor hacia Dios Y cuando usted Tiene amor Hacia Dios Genera confianza Y esa confianza Mis amados Le va a permitir Que usted En la vida Y en sus pruebas No se rinda Sino que al final De esa prueba Hay una bendición Démosle un fuerte aplauso Al Señor Vamos a orar Bendito Padre Ahora que has escuchado El mensaje de la palabra Y Dios ha tocado Tu corazón Te invitamos A que recibas A Jesús Como tu único Y suficiente Salvador personal Repite después de mí Esta oración Cierra tus ojos Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste por mí En la cruz Por todos mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Gracias doy al Padre Por haber enviado A su Hijo A morir en mi lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén Bienvenido a la familia de Dios Queremos invitarte A que te puedas Congregar con nosotros En nuestra iglesia El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigo de Israel Hollywood Estamos ubicados En el 854 North Western Avenue Los Ángeles California 90029 Será un gusto tenerte Donde predicamos La sana doctrina Te esperamos Yo soy tu niña La niña de tus ojos Que me amaste a mí Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Ahora que has escuchado El mensaje de la palabra Y Dios ha tocado Tu corazón Te invitamos A que recibas a Jesús Como tu único Y suficiente Salvador personal Repite después de mí Esta oración Cierra tus ojos Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste por mí En la cruz Por todos mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Gracias doy al Padre Por haber enviado a su Hijo A morir en mi lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén Bienvenido a la familia de Dios Queremos invitarte A que te puedas congregar Con nosotros En nuestra iglesia El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Hollywood Estamos ubicados En el 854 North Western Avenue Los Ángeles California 90029 Será un gusto tenerte Donde predicamos La sana doctrina Te esperamos Ahora que has escuchado El mensaje de la palabra Y Dios ha tocado Tu corazón Te invitamos A que recibas a Jesús Como tu único Y suficiente Salvador personal Repite después de mí Esta oración Cierra tus ojos Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste por mí En la cruz Por todos mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Gracias doy al Padre Por haber enviado a su Hijo A morir en mi lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén Bienvenido a la familia de Dios Queremos invitarte A que te puedas Congregar con nosotros En nuestra iglesia El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Hollywood Estamos ubicados En el 854 North Western Avenue Los Ángeles California 90029 Será un gusto tenerte Donde predicamos La sana doctrina Te esperamos Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Ahora que has escuchado El mensaje de la palabra Y Dios ha tocado tu corazón Te invitamos A que recibas a Jesús Como tu único y suficiente Salvador personal Repite después de mí Esta oración Cierra tus ojos Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste por mí En la cruz Por todos mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Gracias doy al Padre Por haber enviado a su Hijo A morir en mi lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén Bienvenido a la familia de Dios Queremos invitarte A que te puedas congregar Con nosotros En nuestra iglesia El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Hollywood Estamos ubicados En el 854 North Western Avenue Los Ángeles California 90 029 Será un gusto tenerte Donde predicamos La sana doctrina Te esperamos Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Ahora que has escuchado El mensaje de la palabra Y Dios ha tocado Tu corazón Te invitamos A que recibas a Jesús Como tu único Y suficiente Salvador personal Repite después de mí Esta oración Cierra tus ojos Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste por mí En la cruz Por todos mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Gracias doy al Padre Por haber enviado a su Hijo A morir en mi lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén Bienvenido a la familia de Dios Queremos invitarte A que te puedas congregar Con nosotros En nuestra iglesia El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Hollywood Estamos ubicados En el 854 North Western Avenue Los Ángeles California 90 029 Será un gusto Tenerte Donde predicamos La sana de ti Te esperamos